qué onda banda bienvenidos otra vez a un vídeo más de aquí del choquiroji y como vieron el título nos vamos a hacer ahora un agua de limón con pepino menta y vodka así de fregona basta esta agua y estoy usando la mesa ya saben que cuando grabó bebidas grandes uso la mesa porque en el escenario no no cabe pues por eso te lo estoy presentando aquí en la mesa y aquí tengo ya de los galones ya sabes que usamos galones aquí si has visto vídeos ahí de anteriores míos hemos hecho algunas bebidas en galones grandes esta está poquito más pequeña esto lo de un galón la capacidad que viene siendo más o menos con unos cuatro litros y vamos a hacernos aquí entonces vamos a ocupar una una de estas o lo que tengas ahí si quieres una olla y también que sean más o menos de cuatro litros vamos a ocupar dos pepinos ya tengo uno ahí y otro ya lo tengo así cortantes porque lo vamos a llevar a la licuadora vamos a ocupar unas dos o tres hojas de ramas más bien de hierbabuena esto nada más es poquito para darle el sabor aquí ya tengo lo de el jugo de los limones de ocho limones y vamos a ocupar también lo de una taza de azúcar hoy vamos a ver si lo quieren muy dulce o más o menos pues le cambiamos cantidades ok y el lector principal aquí tengo un vodka de limonada que también vamos a echar esto pues si no consigues un vodka de limonada o así o de limón o de pepino lo que sea con un vodka normal igual pero si consigues así algo así con limón o con pepino está muy bien entonces vamos con el procedimiento ya viste ya te presenté que son muy sencillos estos pasos y vámonos con el procedimiento que ya tengo aquí un mi licuadora lista vamos a empezar con a ponerle el pepino vamos a ponerle las ramas de hierbabuena que huelen suave la taza de azúcar y un facilita esta receta y para el calor el limón vamos a ponerle lo de 500 mililitros o una botella de éstas de agua normal después le vamos a agregar más a la de ésta para que no se vaya a tirar y esto lo vamos a moler ok ok ya tenemos aquí molido nuestro nuestro agua pues vamos a empezar acá a usar el de éste aquí ya tengo ya una bolsa de hielo vamos a estar uniendo aquí a ver voy a tener algo más grande de agujero así 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 aquí vamos a dejarlo así vamos a meter también aquí con las manos bien lavadas ruedas de pepino unas ruedas también de limón así así le vamos a poner otra vez más hielo así ahora que vamos a hacer es vaciarle esto le vamos a poner vodka es esto es ya esta consideración de ustedes esto está un poquito antes de la mitad y vamos a agregarle un poquito más agua ahí está aquí ya tengo la la cuchara para darle una medio batida y saben que vamos a ponerle poquito más de vodka para que sea la mitad ok entonces quedamos que es la mitad de la botella de vodka y le puse lo de un litro de agua eh para que les quede bien suave y hay unas personas que cuelan esta cosa pues el pepino cuando hacen agua así pero yo la dejé así para que agarre más sabor ok esto ya está listo ok como les dije entonces pues ya nada más cerramos nuestro garrafoncito aquí ahí está y nos quedó así bien perrón así para quitarnos el calor y para modo presentación aquí yo tengo chamoy vamos a a meter un vaso aquí y le vamos a poner tajín ajá ajá y a este le vamos a poner a hielito ahí déjenme en los comentarios si quieren más adelante más aguas aquí de estas miadas que hago aquí en el canal si les gustan ahí déjenme en los comentarios igual si no te gustan pues también ahí puedes dejarme ah no me gustan esas pinches aguas miadas y bueno ya le puse hielo y aquí un pepinito para adornar le damos aquí y nos vamos a servir el agüita a ver vamos a ponerla más para acá a la orilla vamos a llenárnoslo oh la la ahí está ok y como les dije le ponemos aquí de su pepino y así nos queda mira nuestra agua de pepino limón amarilla hierbabuena y vodka de limonada tiene que chulada poco no se les antoja así para la calor miren además les doy un traguito para ustedes ay joder está bien rica eh bien rica ok entonces si te gustó el vídeo ya sabes dale like compártelo con quien más confianza le tengas y nos vemos en un próximo vídeo y pues otra vez salud salud para la calorcita adiós que 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 Gracias por ver el video.